¿Sí? ¿Sí se escucha, no? ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Bueno, ya en la clase anterior hemos hecho la presentación y todo, así que de una vez vamos a empezar para que no nos gane el tiempo al final y terminemos haciendo menos ejercicios. ¿Está bien? Entonces, inmediatamente voy a ir a compartir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? A ver. ¿Qué tal? Estoy acomodando esto, todavía no lo había acomodado. Bien. ¿Ya? Entonces, para cualquier consulta nos la podré desarrollar. Listo. Chicos, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. El tema, ¿no? Es de razones trigonométricas. Hay que recordar lo que sabemos de razones trigonométricas, ¿no? Las propiedades y esto, las propiedades, por ejemplo, de las razones recíprocas y las de ángulos complementarios, ¿no? También hay que recordar, si es que en su momento se va a utilizar las razones trigonométricas de ángulos natables, ¿no? De triángulos así conocidos como de 30 y 60, de 45 o de, este, pitagórico de 30 y 53. Venía del ejercicio, ¿no? Entonces, bien, el ejercicio uno dice, un ingeniero que quiere construir cuatro rampas de concreto que tienen, este, las cuatro rampas van a ser igual medida, ¿sí? Y la forma que tienen son como este triángulo, ¿no? Rectángulo, ¿sí? Recto en B, ¿no? En A y C ángulos agudos. Dice, esta rampa debe cumplir con ciertas certificaciones, ¿no? Entonces, esas certificaciones dicen que son las siguientes, ¿no? Debe cumplir que, por ejemplo, cotangente de A más cotangente de C es igual, ¿no? A cuatro veces secante de A, ¿no? Y dicen, si el costo por cada uno, ¿no? De estas rampas, ¿no? De estas rampas es igual a esta expresión, cuatro raíz de quince seno de C más nueve secante de A, todo esto está en soles. Pregunta es, ¿cuánto es el costo por todas las rampas, no? Ahí entonces hay que averiguar el costo de esta rampa, que averiguamos, y como son las cuatro son iguales, simplemente multiplicamos esta cantidad por cuatro, ¿no? Y ahí obtendríamos el resultado. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro triángulo, ¿no? Vamos a colocar los lados, ¿no? Colocar los lados en términos de los vértices, ¿no? Por ejemplo, frente A, esto debe ser A, ¿no? Frente A, C, esto es C. Frente A, B, es, esto es B, ¿no? Entonces entendemos, entonces, de que en este triángulo, y esto siempre lo tienes que colocar, ¿ah? Porque así no lo estés utilizando, siempre tiene que estar presente el teorema de Pitágoras, ¿no? Es como una ecuación más, un dato más que se sobreentiende de la gráfica, ¿no? Entonces inmediatamente uno dice, ¿no? Ah, ya, entonces nosotros tenemos un dato, ¿no? De que B cuadrado es igual a qué? A cuadrado más C cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos un buen dato. Vamos con lo que, este dato se sobreentiende de la gráfica, ¿no? Entonces, ahora vamos al dato que dice el problema, que dice que cotangente, ¿no? Es, eh, cotangente de A más cotangente de C es igual a cuatro veces secante de A. Entonces, aquí en la gráfica, cotangente de A, cotangente es A yacente, ¿no? Sobre opuesto. C sobre A. ¿Sí? Más, ¿no? Más, porque es más, cotangente de C. Aquí está C. Cotangente es A yacente sobre opuesto, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos. Esto va a ser igual a cuatro veces secante de A. Aquí está A. Secante, recuerda que es hipotenusa sobre adyacente. O sea, B sobre C. Bien. Entonces, vamos a continuar con este dato. Pero vamos a desarrollarlo. Aquí nosotros multiplicamos en aspa, ¿no? Lo que tenemos nosotros es, claro, aquí en aspa, entre ellos y luego de esta forma. Acá estoy bastante, siento, explícito, pero luego de ir con la práctica ya vamos a hacer esto más rápido, ¿ya? Entonces, C por C, C cuadrado. A por A, A cuadrado. Digamos así, ¿no? C cuadrado más A cuadrado sobre, ¿no? A por C. Y esto es igual a D sobre C. Y de inmediato, como ya el denominador se ha desligado el numerador, nosotros podemos hacer eso. ¿Sí? Podemos hacer esto. Y este A lo vamos a pasar a multiplicar a este lado. ¿Está bien? Pero acaba de ocurrir algo, ¿no? ¿Qué es C cuadrado más A cuadrado? C cuadrado más A cuadrado. Esto es Pitágoras, que es D cuadrado. Digamos, D cuadrado. ¿Sí? Este A pasa a este lado, ¿sí? Tendríamos... Aquí, perdón, falta el 4. No sé, no sé. Vamos a colocar aquí el 4. ¿Sí? Faltaba el 4. Entonces, ahora, si este A pasa aquí, sería con el 4 y el B, sería esto, 4 A por B. Pero aquí nuevamente va a haber la cancelación. Cancelamos un B. ¿Sí? Cancelamos un B. Y lo que va a ocurrir acá, acá es un pequeño nada más. Como acá me queda un B, acá me queda un A, el A puede pasar a dividir. Entonces, tendríamos así, ¿no? Igual a 4 sobre 1. Basta que tengamos la relación de dos lados, ya nosotros podemos empezar a encontrar muchas relaciones aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente acá colocarle, ¿no? Bueno, una constante. Que es que amerita, ¿no? O también podemos dejarlo igual. Normalmente las constantes se colocan cuando tienes alguna medida ya determinada de la figura, ¿no? Pero como aquí el problema no dice eso, no me dice es que esto mide 20 o esto mide 30. No me dice nada de eso. Entonces, incluso podríamos prescindir del K, ¿no? Pero vamos a ser un poquito más rígidos y colocar la constante. Entonces, ya, pues, A sería 4K, ¿no? B sería, perdón, B sería 4K. B sería 4K. A sería 4K, ¿no? Y, este, si aplicamos aquí Pitágoras, el C, ¿cuánto nos saldría? Este que es cateto, ¿ah? Entonces, esto al cuadrado sería 16K al cuadrado menos, ¿no? Menos 1K al cuadrado, porque le estaría restando el cateto, ¿no? Te daría 15K al cuadrado. Si le sacas raíz, esto te va a salir, ¿no? Te va a salir raíz de 15, ¿no? Raíz de 15K. Listo. Entonces, como ya tenemos expresados todos los elementos aquí, podemos, entonces, incluso reemplazar ahora en el problema para averiguar el costo, ¿no? Eso es lo que decimos, entonces, ¿no? Luego. Luego tendríamos que dar. Ahora, el costo, ¿no? El costo, ¿no? El costo de la, ¿no? De una de las rampas, ¿no? Sería 4, ¿no? Raíz, ¿no? De 15 por seno de C. A ver, seno de C. Aquí está C, mira. Seno es, este, opuesto, ¿no? Sobre hipotenusa. Mira, cuando dividimos el cat se va a cancelar, ¿no? Es un hecho. Por eso decía que a veces sirve, ¿no? Si no sirve y a veces hasta sobra, ¿no? Entonces, seno es raíz de 15, ¿no? Sobre 4. La constante K, ya lo cancelé, ¿no? Más, ¿no? Más 9 por esto cosecante de A. Aquí está A. Así que cosecante es hipotenusa sobrepuesto, ¿no? 4, ¿no? Sobre 1. A ver. Que sigue acá. Aquí el 4 se va a cancelar, ¿no? Notas, el 4 que está aquí, se cancela con este 4. Raíz de 15 por raíz de 15 me da 15, ¿no? Aquí, bueno, aquí no se va a cancelar nada. Entonces acá nosotros vamos a, este, multiplicar aquí. Sería raíz de 15 por raíz de 15, 15, ¿no? Más esto, 9 por 4 que es 36. Y finalmente, ¿no? ¿Sí? Este, 15 más 36, ¿no sale cuánto? 50 y 1. Esto entonces sería, ¿no? Finalmente, ¿no? El costo, ¿no? Bueno, ahí está. 51. 51. Soles. Ya pues. Si este 51 soles son cuatro rampas, entonces el costo total, ¿no? O sea, sí, costo total sería 4 por 51. ¿Cuánto es? 104. 204. ¿Sí? ¿Todo correcto ahí? Lo que decía del K, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las constantes normalmente para ganar un poco de tiempo es un problema, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, cuando hay longitudes determinadas ya o fijas, ¿no? Por ejemplo, dice, sea una rampa que tenga de altura 5 metros. Ah, ya. Como hay una cantidad fija, ahí sí conviene colocar la constante K, ¿no? Al momento en que se conviene colocar y encontrar una relación de dos lados. ¿Sí? Entonces, ahí, este, hagan una ahí captura ahí de todo esto para poder, este, continuar con el siguiente capricio. ¿Sí? Sí, ya han copiado, han hecho captura de esto. Mientras voy haciendo algo por aquí, les voy a comentar algo, ¿no? Este, no viene a lo que pasa, ¿no? Este, bueno, tenía un problema con un familiar. Estaba un poquito preocupado por eso, ¿no? La verdad, no, este, este, no, no, no he podido, no me siento algo, o sea, tan concentrado, ¿no? Para, para hacer, ¿no? Pero, este, no es mal. Nosotros podemos continuar. Ya ha pasado eso, ¿no? Así que tenemos que avanzar, ¿no? No podemos creerse ahí. La vida a veces, ¿no? Continúa. Bien. Entonces voy a, voy a hacer la, la, voy a pasar a la siguiente imagen, ¿ya? Entonces, voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar, ¿ya? Entonces, borro, ¿ok? Sigo a la siguiente, a la siguiente imagen. Esta es la segunda imagen. Ya estamos en la segunda, en el segundo ejercicio, ¿ya? Ya estamos en el segundo ejercicio. Dice, un topógrafo usando un todolito, es un aparato para medir ángulos, observa un terreno que tiene forma triangular ABC, ¿ya? Y obtuvo los siguientes datos. Primero, la medida del ángulo en el vértice B es 90. Y aparece este dato, mira. Secante de A, ¿no? Este, menos seno de C igual a 5 sextos. ¿Está bien? El perímetro dice, el perímetro de este terreno, ¿no? Es igual a 5, raíz de 5 más 5 en este hectómetro. O sea, cada unidad casa en 10 metros. ¿Está bien? Pregunta es, este, ¿cuánto es el área de dicho terreno? ¿Sí? Hay que tener respuestas. Vamos a ver. Aprovechamos, utilizamos el mismo triángulo del ejercicio anterior, porque el ángulo es recto en B. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a... Como veis, tenemos el triángulo, entonces, ¿quién sería? B sería, entonces, la hipotenusa. Y esto es C, esto es A, serían los catetos. Entonces, nuevamente, lo mismo, ¿no? ¿No? Así no lo utilices, pero aquí debe estar ese dato que se sobreentiende del triángulo. Y ahora, ¿no? C cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. ¿Está bien? Entonces, este dato lo tenemos ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ir al ejercicio. Entonces, vamos con el ejercicio que dice, mira, secante de seno de seno. ¿Quién es secante de A? Aquí está. Secante es hipotenusa sobre, ¿no? Seno de A sobre C menos, ¿no? ¿Quién es seno de C? Aquí está C, mira. Seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Y este es igual a 5, 6. ¿Ve? Y a ver, entonces, ¿qué va a seguir aquí? ¿Qué vamos a hacer? Esto, como en el ejercicio anterior, esto se multiplica entre ellos y multiplica en A, ¿no? ¿Sí? Entonces, no va a quedar así. C por B sería B cuadrado. C por C sería C cuadrado. Y abajo tengo C por B igual a 5, 6. ¿Ya? Ahora, acá hay detalles que aquí, como en el ejercicio, no se elimina nada. Pero, ¿qué es C cuadrado menos B cuadrado? B cuadrado menos C cuadrado. ¿Qué es? Aquí, mira, justo, ¿no? De esta ecuación que está aquí que tenemos, y por algo está siempre ahí presente. Si este C cuadrado va a pasar al otro lado a restar, tendríamos así, ¿no? Que B cuadrado menos C cuadrado es igual a A cuadrado. Ah, todo esto que está aquí es A cuadrado. Entonces, reemplazamos, ¿no? Todo esto es A cuadrado. Y vamos a aprovechar de una vez, y esto va a pasar aquí, y esto va a pasar a este lado, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿Ya? Ah, no, no. Creo que me estoy confundiendo con otro ejercicio. Está bien, está bien. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es aprovechar ahí mismo nada más. No, no vamos a... Fíjense, voy a hacer esto. Este C va a pasar a multiplicar a ambos, ¿ya? Este C va a pasar a multiplicar a ambos, ¿ya? Y esto va a pasar a este lado, ¿eh? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, 6 por B sería 6 de cuadrado, ¿ya? C por C cuadrado, 6, C cuadrado, ¿está bien? Y este C por B aquí, por 5 sería 5, C por B o B por C, que es lo mismo. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer esto es pasarlo a este lado. ¿Sí? La otra idea de despejar también podría funcionar, pero necesitaríamos algo más. O me refiero, digamos, a una más para poder... En cambio, lo que voy a hacer ahorita va a ser más sencillo. Crean. Entonces, lo que voy a hacer es 5 veces pasar a este lado. Entonces sería así. Ah, perdón, a negativo sería así. Esto pasa aquí, negativo. Menos 5 por B, menos 6, C cuadrado. Y todo esto es igual a 0. Entonces, imagina ya lo que voy a hacer. ¿Sí, no? En general. Así. Si coloco el B, menos que este producto me dé 6 de cuadrado. Y ahora aquí lo que voy a hacer es esto, ¿no? Y esto negativo y esto positivo. ¿Por qué? A ver. ¿No? 3 por menos 3 sería menos 9. 2 por 2, 4. Menos 9 más 4 es menos 5. ¿Sí? Pero nosotros acá tenemos dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones. Y la idea es solamente utilizar solamente una de ellas. ¿Sí? Entonces, si nosotros igualamos... O sea, cada fila es igual a 0, ¿no? Pero si igualamos la primera, nos va a salir 3B igual a menos 2C. Es la segunda la que es igual a 0. Entonces, ahí lo que nos va a salir es que 2B es igual a 3C. Y eso despejando tendrías así, ¿no? B sobre C igual a 3 sobre 2. Esa es la relación, ¿no? Que necesitamos. Como hay el problema, hay un dato que es el perímetro. Acá sí conviene colocarle estos constantes, ¿sabes? Entonces, yo voy a colocar acá una constante K. Una constante K. B, ¿no? Ya lo vamos a colocar acá, ¿no? B es 3K, ¿no? C es 2K. Así que si aquí aplicamos Pitágoras para cambiar el K teto. 9K cuadrado, ¿no? Menos 2K cuadrado, sería 4K cuadrado, sería 5K cuadrado. O sea, si nos aplicamos Pitágoras, puedes comprobar sin ningún problema que esto es, perdón, que esto es el mundo y está de más. Que es raíz de 5, ¿no? Raíz de 5K, ¿ya? Raíz de 5K. Y ahora, vamos con el dato del perímetro, justamente, ¿no? El problema, dicen que el perímetro, vamos a llamarle per, ya. El perímetro es 5, ¿no? Raíz de 5, ¿está bien? Pero ahora reemplacemos. ¿Quién es el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados, ¿no? O sea, 2K más 3K sería 5K, ¿no? Más esto que es raíz de 5, ¿no? De K. ¿Sí? Entonces, fíjate, este es igual a esto que está aquí, ¿no? Fíjate, acá nosotros podemos fatalizar 5, en este lado. Si fatalizamos 5, nos va a quedar raíz de 5 más 1. Y ahora acá notamos de que, este, si nosotros hiciéramos lo mismo acá. Perdón, acá no es más 5 más... Más 1, raíz de 5 más 5. A ver, 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 a ver. Creo que aquí falta un 5, ¿no? Si queda esto que está acá. Si fatalizo K, me va a quedar 5 más 5. A ver, lo mismo, ¿no? Creo que aquí falta un... En la cal tiene que ser, este... 5, ¿no? A ver, ahorita vamos a corregir esto. Yo tan rápido que no me percaté de eso. A ver, acá tiene que ser, si fatalizamos, el dato y el problema, tiene que ser acá 25, chicos, ¿no? A veces... Porque ahí sí, mira, si tú factorizas... Perdón, voy a borrar acá. 5, lo que te va a quedar así, ¿no? Que es lo mismo que si fatalizamos el K, que no va a quedar acá. Factorizo K y nos queda 5 más raíz de 5. Ahí sí, ¿no? Ahí sí tendría sentido hacer esto, ¿no? Con celesto, con todo esto. Entonces, K nos sale cuánto? K nos sale 5. ¿Ya? Entonces, chicos, a ver, un fe de ratas, ¿no? Aquí, este... Esta expresión es 5 raíz de 5, este... Más... Este... 5, ¿no? ¿Ya? Ajá. O, a ver, o a menos de que en realidad lo que se factorizara fuera este raíz de 5, ¿no? Claro. Ah, también podría ser, ¿ah? Claro. Pero, a ver, vamos a ver en qué termina esto. Si K vale 5, entonces, ¿cuánto es el área, dice, dicho terreno? Multiplicamos acá por 5, el área sería... Ah, multiplicamos acá, ¿no? K vale 5. Ah, no, no va a conseguir la clave. Ah, sí, tiene razón, ¿ah? Ah, sí, está bien. Pero solamente que... Me resulta había puesto este 5. A ver, vamos a... Vamos a nuevamente a corregir esto. Sí. Acá. Ya, así. Estaba bien. Solo que aquí, mira. Ya. Aquí el detalle... Me voy a seguir borrando porque está... El detalle es que no se va a factorizar 5. Lo que se va a factorizar es... Raíz de 5. Acá factorizamos raíz de 5. Esta factoriza. Entonces, este 5 que está aquí, mira, lo debemos colocar así. Este 5 que está acá lo debemos colocar así. Raíz de 5 al cuadrado. Entonces, acá tú puedes factorizar raíz de 5. Entonces, ¿qué te va a quedar? Me voy a borrar acá. Me voy a borrar todo esto mejor. ¿Qué te va a quedar acá? Si baterizas raíz de 5, como está apareciendo acá, te va a quedar 5. ¿Sí? Te va a quedar 5. Más... Si baterizas raíz de 5, te queda raíz de 5. ¿Sí? Así nos queda. Entonces, ahora, mira, si tú... Lo que está acá que hemos dicho, fue que utilizamos el K. Nos queda 5 más raíz de 5. Es justamente, mira, lo que se puede cancelar aquí. Ahora sí. Y la respuesta no es 5, sino raíz de 5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería entonces el área? Un poquito de tiempo. Área va a ser igual a qué? A base por altura, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿no? Sería... 2K, ¿no? Por K raíz de 5. Sobre 2. El 2 se va a cancelar. Y me queda, este... K sería K cuadrado raíz de 5. Pero acuérdate que... K vale raíz de 5. Entonces, el K cuadrado sería simplemente 5. Ahora sí. ¿Ya? 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 Ahora sí. Entonces, ¿qué hicimos? El... Despejamos aquí, pero aquí no utilizamos... A ver, voy a borrar lo que no se ha utilizado. Esta parte que está aquí. ¿Sí? Es no necesaria. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos utilizado, ¿no? Reemplazamos el dato, despejamos aquí y lo despejamos como una ecuación de segundo grado. Que también es otra forma, ¿no? De atacar el problema, ¿no? Entonces, aquí lo que escogimos como ecuación para el problema fue esta, la segunda ecuación. Porque la primera no nos lleva a un absurro, porque sería un lado negativo. ¿Sí? Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Listo. Listo. Entonces, voy a pasar al siguiente ejercicio. Voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Voy a borrar, no es todo. Y pasamos al siguiente ejercicio. Listo. Dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se cumple que, dice, 1 más tangente cuadrado de C por tangente de A es igual a 4 veces secante cuadrado de C. ¿Está bien? Nos piden allá esta expresión. ¿Ya? A ver. Triángulo rectángulo recto en B. Entonces, nuevamente, podemos utilizar este triángulo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Recto en B, así que podemos colocar los lados también, ¿no? ¿Sí? Y si pensamos, ¿no? Y en utilizarlo, perdón, me he pasado de, ya. Listo. Entonces, vamos a reemplazar nuevamente, ¿no? Los lados. ¿Sí? B, entonces, nuevamente, es hipotenusa, C y A los catetos. Y, nuevamente, decimos, sabemos que por quitadoras, C cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado. Y ahora vamos con el dato, ¿no? El dato que hice acá. ¿Sí? Este dato. 1 más tangente cuadrado, a ver. A ver. 1 más tangente cuadrado de C. Aquí está C. Tangente es C sobre A. O sea, no. Opuesto sobre yacente. Pero es este al cuadrado. Y, entonces, C cuadrado sobre A cuadrado. ¿Sí? Esto igual a tangente de A. Tangente de A es A entre C. ¿Ya? Y este es igual a cuatro veces, ¿quién? Cuatro veces secante de C. Aquí está C, mira. Al cuadrado, ¿no? Secante es hipotenusa sobre yacente. O sea, B sobre A. Pero como está al cuadrado, la secante sería entonces B cuadrado sobre A cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, nota que aquí se va a hacer desarrollo, ¿no? Recordamos sobre 1 y hacemos nuevamente el A. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es A cuadrado más C cuadrado, ¿no? A cuadrado más C cuadrado. Sobre este A cuadrado. Por A por C. Igual a cuatro veces B cuadrado. Sobre A cuadrado. ¿Ya? Entonces, mira. A ambos lados, en la igualdad, está el A cuadrado dividido. Primero cancela. ¿Ok? Ahora, A cuadrado más C cuadrado, ¿quién es? Es B cuadrado. Así que también se va a cancelar con lo que está al frente. ¿Sí? Todo esto. Mira, es todo seguido. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar. ¿Sí? A este lado solamente nos queda A entre C. ¿Ya? Y a este lado de la igualdad nos queda cuatro. O sea, de todas maneras, es un cuatro sobre U. ¿Sí? Eso es lo que nos queda. La relación de los lados. Mira, fíjate lo que te pide el problema. Que tiene una expresión, una razón trigonométrica. Y la razón específicamente no depende del tamaño, ¿no? Sino es la relación de los lados. Por eso acá no voy a utilizar, no voy a utilizar la constante K. ¿Ya? Solamente voy a utilizar la relación. Entonces decimos A, ya, muy bien. Entonces A es como cuatro. ¿Sí? C es como uno. Y si aplico Pitágoras también puedo hallar B, ¿no? Pero a ver. A ver, nos están pidiendo ayer cotangente de 45 menos A medios. ¿Cómo obtenemos eso? Este es el ángulo A. O sea, pintar con otro color. Este es el ángulo A. Este es el ángulo A. ¿Ya? Entonces, este ángulo que está al otro lado sería el complementario. ¿Está bien? No expresarlo como C, sino el complementario de A. Si este es A, esto es 90 menos A. ¿Está bien? Ya. Entonces, mira, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros prolongamos este lado? ¿Sí? Prolongamos este lado una longitud igual al de la hipotenusa. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer eso, ¿ya? Vamos a tratar de prolongar. A ver, entonces yo voy a intentar prolongar este lado. Para que nos salga. Más o menos. Más o menos. Y aquí este lado sería así, ¿no? A ver, está muy cerrado. Digamos que esté bien. Vamos a nuevamente hacer esa línea. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Digamos que esté bien. Entonces, mira. Si esta longitud que está aquí es B, si esta longitud es B, perdón. La tableta quedó mirada de costaba. Esta longitud es B. Vamos a pintar también otro color mejor para que distingamos. ¿Ya? Entonces, el ángulo que aparece aquí arriba, este ángulo en esta esquina, junto con este ángulo que está aquí, tiene que ser iguales porque es un triángulo isósceles. Y la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90 menos a medio. ¿Y eso qué significa? Que este ángulo tiene que ser la mitad de este ángulo. ¿Cuál es la mitad de 90 menos a? La mitad de 90 menos a es 45 menos a medio. ¿Está bien? Entonces, vamos a hallar cotangente de 45 menos a medio. Porque, ¿qué sería cotangente de 45 menos a medio? Sería su adyacente, que es todo esto, sobre este opuesto. Entonces, necesariamente hay que hallar B, es lo que no hemos hecho hasta ahora, ¿no? No hemos hallado B. Entonces, a ver, vamos a hallar B a un costado. Este, B cuadrado, ¿no? B cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto nos sale que B es igual a raíz de 17. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos cuánto vale B, vamos a reemplazar en el problema. ¿Qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar cotangente, ¿no? T, este, 45 menos a medio. ¿Sí? Perdón. Menos 4. Esto es lo que nos piden allá. ¿Viste? Entonces, reemplazamos. ¿Quién es cotangente de 45 menos a medio? La cotangente de este ángulo es todo esto, que sería B, ¿cuánto vale B? Raíz de 17 más 4. Raíz de 17 más 4. Todo esto dividido entre C, que vale 1. Aquí ya tengo todo esto. Esta es la cotangente. Pero todo esto que tenemos, menos 4. Ya pues. Si quitamos los paréntesis, ¿no? Porque solamente fue paréntesis para, de selección nada más. Entre 1 sería lo mismo. Entonces, este 4 con este 4 se cancela. Y lo único que nos va a quedar es raíz de 17. La respuesta sería raíz de 17. Muy bien. Hagan, este, captura, ¿no? Todo eso. Vamos. Digamos y llegamos. Continuamos. Ya. Listo. 1, 2, 3. Continuamos, ¿ya? Ya. En la anterior, ¿no? Listo. Entonces, aquí en el ejercicio, dice en la figura, la sala principal forma un triángulo ABC, ¿no? Esta es una sala principal, ¿no? Triángulo ABC, un inmueble. Y el costo por enchapar dicha sala es, toda esta expresión, 7 es que cante de 30 menos teta tercio, 45 menos alfa medio, teno de teta por coseno de alfa más teta tercio, en miles de soles, en miles de soles, todo esto está en miles de soles. Y nos dan como dato de que BD es igual a BC. Aquí está, mira, BD, BC, son iguales. La pregunta es, ¿cuánto es dicho costo? El costo es esto, hay que averiguar quién es el, cuánto saldría de resolver eso. Entonces, un dato aquí del problema importante es esto, ¿no? Este lado es igual a este lado. Ya estamos empezando, ¿no? A ver, con el problema. Perdón, a este lado. Son iguales. Mientras la vista se realiza. ¿Ya? Entonces, mira, si este ángulo, este ángulo que está aquí, mira, mira, este ángulo es teta, el ángulo que aparece aquí, va a ser aquí. Va a ser su complementario, o sea, ¿no? El ángulo que está aquí es 90 menos teta. ¿Sí? Muy bien. Pero, como aquí se está formando una especie de triángulo, ¿no? Isóceles, todo esto que está aquí es isóceles. Y yo estoy pecando, pecando, pecando. Entonces, el otro ángulo agudo también sería, ¿no? El otro ángulo agudo, este ángulo agudo, sería igual a que está ahí, ¿no? O sea, sería esto, voy a dejarlo afuera. 90 menos teta. ¿Vale? Y, mira, detalle, ¿no? Este ángulo que está aquí, el tercer ángulo que está aquí, este es 90 menos teta. ¿Vale? Porque es alfa, es 90 menos teta. Entonces, este, aquí encuentran una primera relación, mira. Si este 90 menos teta, 90 menos teta, y yo trazar aquí una altura, aquí una altura, una altura así, los ángulos a ambos lados, este 90 menos teta, ambos ángulos serían teta y teta. O sea, este ángulo que está aquí es teta, y este ángulo que está aquí es teta. Entonces, aquí encontramos una relación, ya. Que 90 menos alfa, es igual a teta más teta, por teta. ¿Vale? ¿Vale? A esta relación que sale del gráfico, no sé, saliendo del gráfico, le vamos a sacar mitad a todo. Si le saco mitad a 90, nos da 45. La mitad de alfa es alfa medio. Y la mitad de dos teta es teta. Y dice entonces que todos los ángulos son iguales. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Además, también acá dice algo. Dice que este ángulo que está aquí, miren, este ángulo se supone que es el ángulo exterior de este triángulo. Entonces, en esta figura que está aquí, tendríamos que, o mejor vamos a colocarle a rayitas, para diferenciarlo, tendríamos lo siguiente, de que 90 menos teta, 90 menos teta, es igual a alfa más teta. ¿Ve? Y ahora, si a este le sacamos a ambos lados, le sacamos tercia, tercia, le sacamos tercia. Tercia de 90 es 30. tercia, ¿no? Porque ya se han dado cuenta, ¿no? Tercia de teta sería teta tercia. Y tercia de alfa más teta sería simplemente alfa más teta tercia. Te fijas en el dato del problema, el costo, dice, de este, de enchapar ese terreno, es 7 por, aquí tengo secante, ¿no? Secante de todo este ángulo que está aquí, pero este ángulo 30 menos teta tercio, es alfa más teta tercio, ¿no? Voy a colocar secante de aquí, de alfa más teta tercio. Ya estoy reemplazando, ya estoy reemplazando. Regreso. Por, ¿no? Secante de quién? De 45 menos alfa medios, pero 45 menos alfa medios es teta. ¿Sabes? Es teta. Listo. Entonces, el resto sí lo voy a copiar igual. Acá dice seno de teta. Y acá dice coseno, ¿no? De alfa más teta tercio. Listo. Pero entonces, si acá no tenemos un producto, aquí mira, seno por cosecante del mismo ángulo, esto me da, esto nos da 1. Propiedad de la razón de recíproca. Y como esto ya desapareció, porque es 1, el producto de la secante por el coseno del mismo ángulo, también esto nos da, también esto nos da 1. Todo esto desaparece y el costo va a ser de 7. ¿7 qué? 7,000. El costo, ¿no? que enchapar el terreno sería de 7,000 soles. ¿Sí? 7,000 soles. Listo. Entonces, ahí, observen, observen. Para poder, este... pasar al siguiente problema. ¿Ya? Listo. ¿Voy a borrar? Voy a borrar, voy a borrar. ¿Ya? En este caso dice, donde hubo un empresario, dice carpintero, ¿no? Tiene un taller que tiene una forma cuadrada, tal como se muestra en la figura junta. Si en la región, dice sombreada, guarda, dice, ¿no? Sus herramientas. En la región sombreada, ¿no? Y en la región no sombreada, su materia prima, ¿no? Además, este... se cumple que 2 por tangente de alfa, ¿no? es igual a 3 por tangente de de beta, ¿no? Igual a tangente por cotangente, ¿no? Nos piden hallar la razón de las áreas de la región sombreada y la región no sombreada. La región sombreada vamos a llamarle, vamos a llamarle SX, ¿ya? Y a la región no sombreada la vamos a llamar SX. Justamente, el problema que nos pide es hallar la razón de las áreas de la región no sombreada entre la región sombreada. Ya nos piden hallar SX sobre S de Y. Esto es lo que nos pide. Ahora, recuerda que si tú sumas las dos áreas, esto te sale, ¿cuánto? Las dos áreas SX, ¿no? Más S Y te sale el área del cuadrado, o sea, ¿no? El área de todo el cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora, el dato que dice acá, voy a separarlo en dos partes, ¿ah? Porque yo puedo decir que acá nosotros tenemos tangente por cotangente y eso es 1, ¿acuérdate? Tangente por cotangente es 1. Entonces, nosotros tendríamos así mismo. Tendríamos que 2 cotangente de alfa, ¿no? Es igual a 1, porque es igual a 1. Y despejando aquí, el otro sería 3 cotangente de alfa, que son de cotangente de beta, también igual a 1. Entonces, sería cotangente de beta igual a 1. ¿Ya? En ambos casos, miren, esta es una forma de resolver, vamos a colocar aquí constantes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de cotangente de alfa, ¿no? Vamos a colocar una constante aquí, A, A, y en el caso de cotangente de beta sería B y B, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, también está la relación entre ellos, no te olvides, ¿no? La relación entre ellos. Entonces, como ambos tienen que ser iguales, voy a colocar aquí la relación. ¿Ya? C, cotangente de alfa igual a 3 cotangente de beta. ¿Ya? Entonces, si despejamos aquí tendríamos así, ¿no? A ver. 3 sobre 2. ¿Ya? Ya. Pero a ver, vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo que decía era esto, ¿no? En la figura, aquí tienes esta, 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 esta habitación, ¿no? Que dice, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer esto. ¿Ya? Y por acá también. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? El, la relación aquí de cotangente de alfa, ¿quién sería? Cotangente de alfa sería 1 sobre 2, ¿no? Eso voy a colocar con otro color. Sería A sobre 2A. ¿Sí? Y cotangente de beta sería B sobre 3B. Este es B y este es 3B. ¿Ya? Pero entonces, esto sería 3B, ¿no? Y esto sería 2A. ¿Ya? Entonces, aquí obtenemos una relación, ¿no? Obtenemos esta relación. Como es un cuadrado, A más 3B tendría que ser igual a que A2A más B. ¿Está bien? A más 3B es igual a 2A más B. Entonces, este A pasa acá a restar, este B pasa a restar, y nos va a quedar B, este, B, 2B es igual a A. ¿Ya está bien? Listo. Listo. Entonces, miren, ¿cómo veíamos esta relación? Esta relación de Aries, lo que nos piden Aries. SX sobre SY. Pero miren, aquí hay un detalle, ¿no? Yo, este SX lo voy a hallar así, como la resta del área del cuadrado menos el área del mismo. ¿Vale? Entonces, sería el área del cuadrado menos el área de Y, el área, este, no sombreada, sobre el área de Y. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero hallar la fórmula para hallar esta área, ¿no? No es que esta área es un poquito más, este, difícil de, de expresar. Entonces, simplemente escribo así, menos 1. O sea, divido esto entre esto y me va a quedar así. Entonces, lo que voy a hallar es el área del cuadrado entre el área de Y. Y eso sí lo puedo hallar, ¿no? El área de esto, más esto, más esto, toda esta área sería ya determinada. Y arriba coloco el área del cuadrado, que el área del cuadrado sería, ya que A es igual a 2B, fíjate, si A vale 2B, todo esto sería 5B, ¿no? Entonces, 5B por 5B, la voy a colocar acá. ¿Sí? Todo esto sería 5B, ¿Está bien? Entonces, podemos hallar todo en términos de, este, de A y de B, y como B es igual a, 2B es igual a, ya salió todo. ¿Sí? Ok. Ya nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, el área del cuadrado va a ser 5B por 5B, sería 5B cuadrado. ¿Ya? Y, este, el área del, del, este, del área no sombreada sería, a ver, este, A por 2A sería 2A cuadrado, ¿no? 2A cuadrado. ¿Sí? Más, este, 3B cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto colocar? Ah, extender un poquito más. Y más, esto por esto. ¿Sí? Acuérdate que 2A es, sería 4B, ¿no? Esto sería 4B. ¿Sí? Entonces, este, el producto acá me va a salir 12B cuadrado. 12B cuadrado. Todo esto menos 1. ¿Ya? Entonces, este, 2A cuadrado, esto sería, A cuadrado sería 2, 4B cuadrado. Acá sería 8, ¿no? No me equivoco. A cuadrado sería 4B cuadrado, ¿no? Por 2 sería 8, 8B cuadrado. Entonces, listo. Lo que me queda, 8, este, acá esta suma me va a salir 12 más 8 es 20, y 3B cuadrado, 5B cuadrado, a ver si no me equivoco, 5B cuadrado, sobre, este, 18 y 12, es 4B cuadrado, sería 23, ¿no? Ah, es 25. ¿Sí? 5 por 5. Y abajo no va a salir 23. ¿No? 25 por 5. Y, este, aquí no va a salir, a ver, a ver, creo que alguien me está, me está preguntando algo, de repente acá se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Claro, sí tiene razón. Ajá. ¿Ya? Pero, a ver, el área de la región no sombreada sería, ¿cuánto? Ajá. 2A cuadrado, este, 3B cuadrado, ¿no? Y 23 sería, 23B cuadrado. ¿Está bien, no? 23B cuadrado, entonces, los B cuadrados se van a eliminar, ¿no? Los B cuadrados se eliminan, ¿no? Los B cuadrados se eliminan, los B cuadrados se eliminan, y me queda esto que está aquí, pero esto al restar, sería en realidad, este, 23 pasos de al lado, ¿no? Sería 2 sobre 23, ¿no? Hay que raro salir. ¿Qué más saludo? A B cuadrado, sería 5 por B, 5B por 5B, sería así, 25B cuadrado, ¿no? Y abajo el área Y, ¿no? El área no sombreada, que son, es el área de rectángulo, ¿no? Esto, esto y esto, que está aquí. Ah, perdón, pero faltaba entre dos, ay, con razón, con razón, con razón, con razón. Este, en el caso de los triángulos, son B cuadrado, esto es entre dos, y este es entre dos, ¿sí? Y a un lado, es un castellito que es 15, eh, claro, aquí borramos, porque era el triángulo, el B cuadrado, sí es producto por lado, pero esto es base por altura sobre dos, entre B cuadrado, y, y, este, ¿no? ¿no? ya, ya me di cuenta del error. Este es entre dos, entonces, esto es, esto es A cuadrado, nada más, ¿no? A cuadrado, y esto sería, este, esto sería solamente A cuadrado, y la C sería 3D cuadrado, entre 12, ¿no? Así sería, Y esto sí es 12, esto sí es 12, ¿no? Y el detalle es este que está acá, al cuadrado, entonces, A cuadrado es, este, ¿no? 4B cuadrado, ¿no? A cuadrado es 4B cuadrado, más 2, sería 16, B cuadrado, y, hay que sumar esto que está acá, ¿no? Entonces, esta parte que está aquí, también se, sería, entonces, me borra, no me confundí, ahí está, ¿sí? ¿sí? Esa es la operación que debe salir, que no debe dar la respuesta, ¿no? Entonces, 1 por 2 sería 2A cuadrado, este, acá sería 12B cuadrado, sería, y esto que es, ¿cuánto no se definirá esto? 4B cuadrado, ¿no? 4B cuadrado, no está 16, ¿no? Entonces, al final, como está dividido entre 2, picarle 16, ¿no? 32, arriba pasa 50, el B cuadrado se va a eliminar, y me va a quedar así, ¿no? Sobre 30 y, eh, 35, ahí sale, ¿no? Le sacamos quinta, nos queda, este, 10, ¿no? séptimos menos 1, y esto es, 13, ¿sí? Eso es lo que nos va a quedar, ¿ya? Estamos ya, creo, en el, en el límite, chicos, nos ponemos, están un poquito larguitos, ¿ya? Antes de irme, quiero, le voy a dar las claves, ¿ya? Le voy a dar las claves, ¿ya? Antes de irme, quiero darle las claves, vamos a borrar todo esto, ¿ya? Vamos a ir, vamos, antes de irnos, antes de irnos, hay que, voy a dar las claves, ¿ya? No,